El señor Enrique Romero Hernández de 65 años, originario de Chilpancingo, lleva 24 años radicando en Atoyac, donde ha participado activamente en la escenificación de la aprehensión de Jesús de Nazaret. Su papel es el del soldado romano, aquel que según la tradición aprende a Jesús durante este dramático momento. En su juventud, a los 17 años, Enrique ya había estado involucrado en estas representaciones, caracterizando al personaje de Simón de Sirene. Simón, como se menciona en los evangelios, fue quien ayudó a Jesús a cargar la cruz hacia el Golgota. Esta experiencia previa en Chilpancingo lo preparó para su actual papel en Atoyac. Sin embargo, la vida de Enrique dio un giro significativo. Tras un accidente, su relación con la fe se fortaleció y se acercó aún más a Dios. Actualmente, forma parte del coro de la iglesia, donde comparte su devoción a través de la música y la adoración. Como te digo, yo soy de Chilpancingo, yo llevo 24 años radicando aquí en Atoyac. Y apenas participando aquí con los compañeros que me invitaron a integrarme al grupo, llevo tres años con ellos. Pero a la vez también me incorporé también a un coro, el cual empecé yo a cantar en Estados Unidos, en el estado de Nebraska. Por problemas que sufrí, un accidente que me rompí la cabeza, fue que me acerqué más a la iglesia. Y mis amigos guatemaltecos me invitaron a participar, a cantar, el cual me gustó y gracias a Dios me quedé. Estuve cantando allá con ellos aproximadamente nueve años y cinco que llevo aquí. Y primero Dios, vamos a cumplir 14 años cantando bonitas alabanzas y lo hago de mucho corazón. Y todo esto lo hago gracias a Dios que me ha salvado la vida por tres veces. También antes, anteriormente en mi juventud, me eché a perder joven. Tenía yo el vicio del alcoholismo. Y también gracias a Dios tuve la oportunidad de incorporarme a un grupo de hombres y mujeres, en el cual también ya acabo de cumplir 37 años, que también me alejé del vicio del alcohol. En Chilpancingo llegué a participar desde joven, pero anteriormente yo hacía el papel que se le nombra el de Simón Sirineo, el que le ayuda con la cruz. Tenía yo aproximadamente quizás unos 16, 17 años de edad cuando empecé a participar. Allá participé aproximadamente unos 12 o 15 años. Se les motiva a los jóvenes, tenemos pensado aquí con el compañero, ya hemos platicado para el próximo año, si Dios quiere, que nos permita estar nuevamente. Vamos a invitar a más gente, jóvenes y de todas las edades, quien quiera incorporarse, para que se vea un grupo más bonito, una presentación más enorme, ¿verdad? Y completar nuestras cosas que nos hacen falta. Nos hacen falta muchísimas cosas por las cuales ahorita de momento no las tenemos, pero vamos a hacer lo posible para que el próximo año sea diferente y tenga un mejor realce para el lugar de aquí de Atoyac de Álvarez. Enrique no solo vive la tradición, sino que también la invita a los jóvenes a sumarse a esta hermosa representación. Su compromiso y satisfacción al participar en esta actividad son palpables y su ejemplo inspira a otros a integrarse en estas tradiciones atoyaquenses. Por otro lado, Daniel Pérez Rivera, un joven de 31 años, también ha sido parte de esta escenificación. En años anteriores interpretó el papel de Jesús de Nazaret y ahora desempeña el rol de centurión. Su dedicación y entusiasmo demuestran cómo esta tradición sigue siendo relevante y significativa para las nuevas generaciones. Referente a esta tradición atoyaquense es, bueno, quiero comentarte, ahora sí que es una experiencia para mí nueva porque años tras años yo he participado en otros papeles, aquí parte de la parroquia. Es una satisfacción porque representar a un papel de algún personaje es algo muy maravilloso. Uno no puede, no tienes esas palabras para, ahora sí que para decirlo, ¿no? Ya he participado con esta, son dos años que participo de Centurión, ¿sí? Principalmente a los fieles y también a los jóvenes, ¿no? Porque también los jóvenes son el futuro. Vemos que participaron también jóvenes, para mí es un... Ahora sí que me siento contento de que los jóvenes también se involucren en esto de la iglesia. Ya ves que hay pues diversas, que algunos ahorita se van a otros lugares, prefieren el libertinaje que lo que es la iglesia. Y para mí, pues es ahora sí que muy bonito ver a los jóvenes insertados, ¿verdad? A que anden en otras cosas que no son, ¿verdad? Somos parte de la hermandad, los apóstoles. Entonces, en mi caso yo también pertenezco, vengo ahora sí que a apoyar a la hermandad, ¿verdad? El compañero, el compañero que está conmigo también, él es parte de la iglesia, está en un foro. Pero también, o sea, la invitación, como digo, es para todos, ¿verdad? Que no nada más sea de la hermandad, sino que todos también pueden participar, pueden unirse a participar, ser parte de la hermandad también. En resumen, la aprehensión de Jesús de Nazaret no solo es un evento histórico, sino también una oportunidad para unir la fe, la comunidad y la tradición. Enrique y Daniel, junto con otros participantes, nos recuerdan la importancia de mantener viva esta herencia cultural y espiritual. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.